Vamos a atacar Uy, bacalao Tú sí que estás al lado Oye Suéltame en balda, perico Mira que yo ya no cojo esa Yo te conozco, bacalao No vengas con jubilatos Que tú vienes cada rato Pidiéndome una peseta Te conozco, bacalao Conmigo tú no te metas Uy, eh Yo te conozco, bacalao No trates de persuadirme Siempre que te veo me dices Mi pana estoy arrancao Conmigo tú no te metas Te conozco, estás al lado Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Ay, y pegadito la pasa Qué muchacho tan incordio Pero qué tipo más agarrao Tú me tienes ya cansado Te conozco, bacalao Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Te conozco, bacalao Te conozco, estás al lado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado En la parada entre montano y cornillano Se ha montado un bacalao Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Ay, pero que es un bacalao Dos bacalaos Tres bacalaos Que cuatro, no, no, no Tú estás pasado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Toda esa pinta que tú tienes Te ha apretado de tu cuñao Oye, que no es tuyo, chico Cuéntame ya Ya ves Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado ¿De qué manera? Te conozco, bacalao Malamañoso Aunque vengas disfrazado Que tú me delicia, compa, y que tú me inventas Date tranquilo, papu, que ya llegó tu cuenta Y vamos para allá pa' cerrarla La vaina es mía Esa es cara y tengo que cobrarla Tú has abusado Te hacen del lado Y tú, 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 tú Tú estás arrastrado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Poco floró Mira con tu cotorra Ya tú me tienes cansado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Se me va del chimpum ¡Callao! Recontra que arrebatado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Paira, papá Paira, papá Paira, papá Puyi, huyi Paira, papá Paira, papá Paira, papá ¡Ya ve, ya te! Te doy Me fui kicki Guapea Vicky Suárez Maestro Jericolo Héctor Lado Jericolo Lo Bacalao Te pongo en Puerto Rico Pa' ti, te la dedico Te conozco, bacalao Agárrala Te conozco, bacalao Aunque venga mi franquilla Echa Lombón